Mi gente en la casa de los famosos cuatro, esta es la noche del robo de salvación, también es noche de fiesta, pero más especial era el robo de salvación, porque en dos personas en la tabla que la gente quiere que se vaya, es Mari Pili o Cristina, la gente de la casa quieren sacarla, y en esta primera parte del robo de la salvación, los finalistas eran la divasa, Alfredo Adame y la melaza, y esta sí que tenía mucha acción, estaba muy divertida y la adrenalina estaba por encima de todo, y esta prueba era muy especial porque hay una estrategia que todos quieren hacer y es salvar a la bronca para que se vaya a Cristina, pero como va todo y como todo está saliendo no se sabe si se va a Cristina o se va a Mari Pili. Dijo Paulo Y como pueden ver mi gente el juego salía como mucho en la casa de los famosos esperaban, todos los participantes querían que ganara el cuarto agua, el cuarto tierra pero se quedó en el cuarto agua, ganó la melaza, y la melaza si le sale todo bien podrá salvarle a la bronca, y en esta jugada se puede ir Cristina o se puede ir Mari Pili porque están pasando cosas en esa casa muy negativa, Mari Pili últimamente se fue en contra de su cuarto, cuando su cuarto no está tirándole, ella los busca para tirarle, para hablarle malo, para hacerlos quedar mal en cámara, tanto así que se fue a buscar discusiones con Ariana y como Ariana no le hizo caso le llamó Chapeadora, le dijo que solamente esté encima de los hombres por dinero, cosa que no se debe ser porque esto es la casa de los famosos no es la casa de los vulgares, ustedes suscríbase en el canal y sigan votando.